Hola a todos, bienvenido a mi canal Bible Time. En este video explicaré el contexto histórico de Joseph en Egipto. Muchos extranjeros estuvieron situándose en el norte de Egipto y ellos eran llamados Jeca Hatsu, que significa jefes de tierras extranjeras. Estos extranjeros que procedían de Canaán y Siria se fueron situando poco a poco en la tierra de Egipto, en la parte norte del delta. Ellos estuvieron habitando en esa región incluso antes de la llegada de Jacob y sus hijos y ya se encontraba una comunidad, una población siempre grande en esa parte de Egipto. Ellos luego crearon una dinastía, que es la dinastía decimocuarta en Egipto. Pero antes de entrar a esa dinastía, vamos a hablar sobre Joseph y cómo llegó a la tierra de Egipto. En Génesis 37.25 dice que se sentaron a comer sus hermanos y cuando levantaron los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galahad con sus camellos, cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. Pasaron entonces los mercaderes maianitas y ellos sacaron a Joseph, subiéndolo del pozo y vendieron a Joseph a los ismaelitas por 20 monedas de plata y se llevaron a Joseph a Egipto. Mientras tanto los ismaelitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Pero el señor estaba con Joseph, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo, el egipcio. Durante la dinastía 14 de Egipto, de acuerdo a africanos, consistió en 76 reyes de Sois, que reinó durante 184 años. Los egiptólogos suelen identificar a los gobernantes de la decimocuarta dinastía como descendientes de cananeos. El egiptólogo Kim Ryork señala que el canon de Turín menciona solo 56 reyes y no tiene suficiente espacio para haber registrado más de 70 reyes. Esta dinastía estuvo situada en el norte del delta y sus orígenes son claramente de Canaam. Se desconoce las fronteras precisas de la decimocuarta dinastía debido a la escasez generalizada de monumentos que dejó esta dinastía. Se sabe que los Ixos adoraban al dios cananeo de la tormenta Baal-sefón, como vimos en el video del Éxodo, donde hay un lugar en el Chansub, en el Mar Rojo, que se llamaba Baal-sefón. Este dios estaba asociado con el dios egipcio Set. El tiempo inicial del periodo Ixos estableció su capital de Avaris como la capital comercial del delta. Las relaciones comerciales de los Ixos eran principalmente con Canaam y Chipre. Se dice que el comercio con Canaam fue intensivo especialmente con muchas importaciones de productos cananeos y puede haber reflejado los orígenes cananeos de la dinastía. Aquí vemos uno de los jeroglíficos de uno de los muros de uno de los oficiales del faraón Obte II, esto es la dinastía XII, un grupo, una caravana de cananeos que se situaron en la parte norte y central y sur de Egipto en ese tiempo. Poco a poco, muchos semitas cananeos fueron entrando a Egipto y se creó esta dinastía XIV. Ahora vamos a los sueños del faraón. Cuando el faraón tiene los sueños y ve que Joseph se los interpreta, el faraón queda mirado y le dice a sus siervos, podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios. Y el faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú serás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Debemos tener en cuenta, mirar que como un extranjero siendo esclavo es elevado tan altamente para llegar a ser el segundo hombre más poderoso en Egipto. Esta es una estatua de Inmotef. Es muy famosa en las películas, una de las películas que se llama Inmotef. Pero no es, este no es Joseph. Simplemente una imagen para que tengan una idea de cómo podría ser un vizir o una persona que estaba al segundo mando en la tierra de Mishraim, en la tierra de Egipto. Dice, y faraón se quitó el anillo del sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Claramente se ve que este poder que se le entrega a José en Egipto no pudo haber sido de una dinastía nativa egipcia. Por la razón de que un extranjero, y siendo esclavo, llegue a tener un alto rango en Egipto. Claramente deja ver que hay una dinastía que no es egipcia. En Génesis 41-43, lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él doble en la rodilla, que en hebreo es Abrek. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Abrek está compuesto por dos palabras, Ab y Rek. Vamos a ver las interpretaciones de acuerdo a los judíos. Y de acuerdo a aunque los Génesis 41-43 dice que significa padre del rey. Ab significa padre. Rek lo toman de un arameo que es el Rex que conocemos en latín. Y por esta razón le dan el significado de padre del rey. También el Targunja de Jonathan en Génesis dice, padre del rey, gran sabiduría, poco en años. También en Sifrey de Barín 1.21 dice, este es José, quien fue padre. Ab en hebreo. Padre en sabiduría y joven. Rek en años. Rek significa tierno, joven. Entonces, Abrek podría significarse como padre joven. Padre en sabiduría y Rek por su edad, cuando él empezó a reinar en Egipto a tan solo sus 30 años. También en Esforno sobre Génesis dice, Abrek, esto se deriva de la palabra berrek, rodilla. Es decir, ordenaron a la multitud que doblaran la rodilla ante él. Como vemos en todas las traducciones de la Biblia, esta es la versión que colocan, doblan la rodilla. Pero, muy probablemente Abrek podría significar padre joven. Claramente vemos aquí que cuando el pueblo grita delante de él, Abrek, esta palabra no es egipcia. Esta palabra es de origen cananeo. Después, el faraón llamó a José por el nombre de Safnatpanea. Es un nombre muy misterioso y a pesar de que muchos estudiosos tratan de explicar que este nombre es de origen egipcio. Pero está buscando en el lugar equivocado. De acuerdo a Rashi en Génesis 41-45, él le da el significado de Safnatpanea como explicador de cosas ocultas. También Flavio Josefo, en Antigüedad de los Judíos, dice que José, quien lo llamó Sotompanea, debido a su prodigioso grado de sabiduría, porque ese nombre denota el revelador de secretos. Ahora, el nombre Safnatpanea, que se le dio a José, puede derivarse de las raíces hebreas, de Safán y Panea. Safán significa esconder, atesorar o almacenar. Encontramos esta palabra en el Salmo 119, tu palabra escondido en mi corazón, que en hebreo es Belibi Safanti. También hay un profeta, Sofonías, que en hebreo es Zephania y significa ya esconde. Claramente vemos que la palabra Safán de Safnat significa escondido, secreto. Safnatpanea significa descifrar, resolver, decodificar, interpretar. Hasta el día de hoy, cuando se busca en traductor Google, Safnatpanea, y para el pueblo judío, esa palabra significa interpretar, descifrar. Podríamos decir que Safnapanea es quien descifra los misterios, quien descifra lo escondido. Pero ese es el significado de Safnatpanea. Ahora, un faraón colocando este título a Joseph, nos deja ver claramente que él no es de origen egipcio. Muy posiblemente pudo haber sido de origen cananeo. Luego le dio por mujer Osnat, hijo de Potifera, sacerdote de Om. En la versión griega dice que era sacerdote de Heliópolis y a Zephan se le dio por mujer. De acuerdo al Targum de Jonathan, de acuerdo a comentarios judíos, ellos explican que Asnat, la hija de Potifera, era hija de Dina y Dina era hija de Yaacov. El pueblo judío ve que esta mujer con quien se casa Joseph es de origen de Canaam, no es de origen egipcio. El nombre Osnat proviene de la raíz Esne, que significa arbusto. Sin embargo, otros Midrashim, otros textos, la describen como una justa convertida, a la par con Agar, Ruth y Rahab. Este es un gran dilema y donde muchos se preguntan cómo Joseph pudo haberse casado con un egipcio. Es tan extraño y no se ha podido como dar una explicación. Simplemente dicen, bueno, Dios lo quiso y por eso se casó con un egipcio. Vemos que esta dinastía que estaba gobernando en Egipto realmente no era de orígenes egipcios. Ahora vamos a ver a Potifera, quien dice en el texto hebreo, era sacerdote de Om. Pero en la versión griega dice que era sacerdote de Heliópolis. Om fue traducido en la versión griega como Heliópolis. Heliópolis es la ciudad de Ra, donde todos los sacerdotes de Egipto adoraban al dios Ra. En hebreo dice Potifera, Boen, On. Potifera, sacerdote de On. Hay un comentario en el Tarcún de Yorantá que dice así. Y le dio a Asnat, que Dina le había dado luz a Sheken, cuando fue ella violada. Y la esposa de Potifera, príncipe de Tanis. Aquí ponen a Potifera como un príncipe. Vemos que la palabra Kohen en hebreo puede significar un sacerdote, puede significar también un jefe de una ciudad. Había criado para que fuese su esposa y salió gobernando a la tierra de Mirraem. Pero hay una confusión porque al haberse traducido Om como Heliópolis, hay una ciudad en Egipto, como mencionábamos, la ciudad del Sol, que significa en griego Heliópolis. Su transcripción egiptólógica tradicional es Iuno, pero aparece en hebreo bíblico como Om. Desde entonces se ha creído de que esta mujer con que se casó, Joseph Osnat, era hija de un sacerdote egipcio al dios Ra. Pero hay algo que no encaja, porque vemos que esta dinastía no era egipcia, era una dinastía cananea y ellos se asentaron su capital entre Tanis y Avaris, donde está el círculo en el mapa. Pueden ver que la distancia hasta Heliópolis es un poco alejada. Por esta razón creo que Heliópolis no sería la traducción correcta. El Om debió ser una ciudad o un dios cerca a Avaris o Tanis, donde se asentaron los hijos de Israel.